Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Veré el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierran la pantalla Abren la medalla Todo el mal Caribe Tengo tu cintura Tú lejos que sea Tú eres un cabullo Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que vea que rico se siente Y vamos en el tropical por todas las costas Chinchoreal De chinchoro a chinchoro Para mo'a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequilla Un poco de basmarle y un trago de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un chat de coquito Como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mal Caribe Tengo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Pa' que te suelte Poco a poquito Y dale la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mal Caribe Tengo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla y me gustas Tú estás lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Me invito Sabi Tunes They better get used to this Dime la taca Y la alemana Dímelo papi Tú supiste Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mal Caribe Tengo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe, teniendo tu cintura Tú me coqueteas, tú eres boca a boya y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento